Se fue siguiendo la huella del amo que no volvía, tenía más de tres días que no quería comer, era corriente y canelo, el perro que yo refiero, lo llamaron pandanguero. Cuando lo vieron crecer, que perro, pero que noble animal, que perro, ni ha de olvidar, salió una noche de octubre, y allá de San Juan del Río, no sintió el hambre ni el frío. Más vamos a ir a encontrar, de bloquear y carolejo, miro en San Luis las estrellas, y un amanecer en tus huellas, en Mateo a la deco. Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Cuando pasó por Santillo, tomó con muchos coyotes, mató y corrió por los montes, para su viaje seguir. Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Que perro, pero que noble animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad la que traes en esa sonrisa! ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Martínez Escobar. Juan Pablo, ¿cómo vas? Bien. Juan Pablo, ¿traes dinero? Es que me debes unos cuantos pesos colombianos. Sí. Te eché una ayudadita, déjame decir. Imagínate que Alex, en vista de que estábamos como lentos, como que no reaccionábamos a tiempo, pues nos recordó lo importante que era apretar el botón. Y por eso nos dimos vuelta, Grace y yo. ¿Cómo te parece? Imagínate. En cualquiera de los tres equipos que te vayas a quedar, que vas a decidir, cualquiera de estos tres coaches te vamos a enseñar a sonreír, así te vamos a contar muchos chistes para que cuando cantes, sonrías, porque eres muy simpático. Nada más que me gusta más verte sonreír cuando cantas, ¿vale? Bueno, señor. Muy lindo. Muy lindo. A ver, yo quiero que me regales una sonrisa. Así, con dientes, que tenés una sonrisa hermosa. Juan Pablo, cuéntame cuántos años tienes. Siete. Siete añitos. ¿Y de dónde vienes, Juan Pablo? De Neira Caldas. De Neira Caldas. No, tú ya te hemos preguntado algunas cosas, pero de pronto tú quieres preguntarnos algo a nosotros antes de que tomes tu decisión. Yo le voy a preguntar a usted algo. ¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Su apellido es muy raro. Ah, sí. Fíjate que es un apodo, es un sobrenombre, así no me llamó en mi acta de nacimiento ni en mi pasaporte. Sí, pero cuando estaba más chavo, me gustaba mucho tocar piano y teclados, pero no tenía en mi casa. Éramos una familia humilde, modesta. Entonces, siempre que llegaba a casa de mis amigos y tenían un piano en su casa o un órgano electrónico, les decía, déjame tocar tu piano. Y un amigo me dijo, tú eres el sin teclados, siempre los estás pidiendo prestados. Sin teclados. Y desinteclados, me empezaron a decir el niño Sintec. Y de ahí se me quedó Sintec. Y como soy Alejandro, pues dije Alex Sintec. Qué buena historia. Entonces decidí... Están muy chistosos. ¿Cierto? Muy buena historia. Está muy entretenida esa historia, me encanta. Claro que puedo. ¿Ya decidiste con cuál de los tres crees que te va a ir mejor en este concurso de la voz, Kids? Pam, 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 pam. Biri, 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 biri. ¿Con quién? ¿Ya decidiste con cuál de los tres crees que te va a ir mejor en este concurso de la voz, Kids? Pam, 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 pam. Biri, 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 biri. ¿Con quién? Con Grace. ¡Eso! ¡Ay, qué me gusta! ¡Bienvenido! Lo tiene muy claro. O sea que me imagino que vamos a sonreír muchísimo, ¿cierto? Vamos a sonreír enorme hacia la cámara mía, esa que está ahí. Vamos a traer sus dientes, así, mira, así. ¡Con los dientes, con los dientes! ¡Sonreír con los dientes! Mejor dicho, nuestro gran reto va a ser que cada vez que te montes al escenario, ¿cómo vas a hacer? Así. ¡Eso! Porque todos los de mi equipo son muy sonrientes. Entonces, cuando estemos en las batallas, tienes que estar, ¿cómo? ¡Sonriente! Así. ¡Bienvenido a celebrar! ¡Bravo, Juan Pablo! ¡Bienvenido! ¡Sí, casi! ¡A sonreír, a sonreír, a sonreír! Tiene mucha onda. Nada más es cosa de que saque su... Y tiene una sonrisa muy... Yo creo que está... Yo creo que está tímido porque le faltó un diente, y entonces no quiere que vean el diente que le falta. ¡Papacito! ¡Felicitación! ¡Mucha, María! ¡Lo lograste, mi amor! ¡Hasta no te ha soñado por esto, mi amor! ¡Aquí no tienes, mi amor! Siempre recuerda esto, papá. Tú eres el águil. Y siempre... ¡Pasadela! ¡Bravo, papacito! ¡Bravo! ¡Gracias!